En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser. Una calma infinita que sólo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da y yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da y yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Gracias Señor, llena de paz los corazones Padre. Gracias Señor, gracias Señor. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser. Una calma infinita que sólo podrán los amados de Dios comprender. Eso no lo entiende nadie, sólo el que lo experimenta, sólo el que lo vive, sólo él, sólo ella puede levantar manos al cielo y deleitarse. Y aunque nadie más entienda, esa paz que llena el corazón, aleluya. Y paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da y yo le ruego que inunde por siempre mi ser. En sus ondas de amor celestial. Paz, 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 paz. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Estamos en la presencia del Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria al Señor. Aleluya.